La diversión navideña ya dio comienzo. En muchos países del mundo, la figura de Papá Noel o Santa Claus es el centro de muchas celebraciones de temporada. Cientos de personas con el reglamentario traje rojo y blanco se dieron cita para una carrera anual en el Estado Mexicano de Jalisco. En el grupo no podían faltar algunos Grinch que finalmente se unieron al espíritu festivo. Venimos a la carrera Ron Santarón, es mi segundo año que compito en esta. Es una carrera súper divertida porque todos nos vestimos de Santa Claus, de elfos, entonces está súper padre. Es una experiencia muy padre porque tengo sobrinos muy chiquitos y a ellos les encanta que me disfrace de varios personajes. Más al norte, en el vecino Estados Unidos, la nieve sí acompaña a Santa Claus. Cerca de 300 personas participaron de otro evento para dar inicio a la temporada de esquí y que en esta edición logró reunir más de 8 mil dólares en fondos para un programa de becas escolares. La sede fue un resort de Newry en el helado estado de Maine. ¿Qué es mejor en la vida durante esta temporada navideña que donar dinero a las personas que lo necesitan? Combina diversión, combina esquí y combina donaciones para personas que necesitan dinero. Y al otro lado del mundo, el Santacón tomó las calles de Hong Kong. Hola, mi nombre es Santa. Traigo alegría en Navidad. El evento con decenas de Papá Noel da inicio con una reunión en un bar de la zona central de la ciudad. Durante las siguientes 12 horas, las barbas blancas reaparecen en distintos puntos para jugar con la gente y tomarse fotografías. El objetivo es reunir fondos para una ONG que ayuda a personas en situación de calle. Creo que la felicidad que trae a todos los que nos rodean, las sonrisas y las fotos. Y sí, hacer felices a todos. Todos se lo pasan muy bien cada año. ¡Oh, ho, ho!